Macarena Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Hala tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Hala tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría